Cuando todo quiere, no quiere, caramba ¿Qué habla el pueblo? El PRM en Santiago, en el día de ayer, juramentó Juramentó a dirigentes de los comités provincial, municipal y sonales en la provincia de Santiago y los municipios de Santiago ¿Valentín no estaba ahí? No, Valentín no pertenece todavía a las estructuras dirigenciales del PRM Pero me imagino que una figura de tanta importancia ya Ya debería estar comenzando a ser apariciones públicas Por lo menos acercándose ahí Dejándose Cojan cariño en los PRMistas Y Ulises que va a trabajar La gente de Ulises va a trabajar por Ulises Atajando pa' qué otra cosa Pelando pa' qué otra cosa Así se va a quedar la gente de Ulises Como en Chile Sí, la gente de Cueto Y la gente de Cueto que estaban ahí haciendo cocoto Y del eterno aspirante Rubén Polanco ¿Quién es Rubén Polanco? Rubén Polanco tiene sus aspiraciones, Rubén Rubén Polanco no tiene eso Rubén, no gaste tu dinero, Rubén Rubén Polanco no tiene eso Sabemos que tú tienes mucho dinero, Rubén Ganado con mucho trabajo Rubén Polanco no tiene eso Rubén, Rubén no te deje utilizar La vez pasada te lo dijimos Y no hizo caso No, no hizo caso No, no hizo caso Él hizo caso Se metió ahí a la... No, no Él hizo caso Y le fue bien Ajá Oye, mello Dice este señor que no hizo caso Él hizo caso Gastó y recuperó Mire, tengo un caso De la Federación Dominicana de Distritos Municipales Fedodín se llama ¿Qué dicen ellos ahora? La Fedodín El doctor Richardson que encabeza del PRM Esta Federación Dominicana de Distritos Municipales Desde que llegaron al poder Han estado pensionando A los directores distritales que estaban para pensión Ex-directores, ¿verdad? Mandaron hacer un listado Han estado haciendo listado de manera esporádica Para colocar a los que están para pensión Oh, cáspita El presidente del PRM José Ignacio Paliza Jimmy Neutrón Después de que ya están condicionados los listados Llaman a los directores distritales Les dicen Manten su documentación Él se antoja No, no, no Espera, espera, espera Te voy a mandar un listado nuevo Para que tú me coloques a fulanito, fulanito, fulanito Lo que ellos no han podido colocar En el tren gubernamental Porque es un gobierno de pocos Los van a pensionar por ahí Los están pensionando por ahí Están metiendo gente que no estaba para pensión En distritos municipales Dejando de lado a mucha gente Que ya pasa el tiempo Andar de a Pasan del tiempo ¿Qué le corresponde? Es peledera malo No, no, pero estos son pudieras No, no, es peledera malo Víctor de Aza también Está en las mismas Mandando sus listados ¿Cómo va a ser? Y sacando a gente que debería estar pensionada ya Pero que Víctor de Aza se está apretando a eso Víctor de Aza es la punta de lanza del PRN Del gobierno de Luis Sánchez Para comprar los alcaldes O sea que es el que va a hacer la propuesta Los directores distritales Es Víctor de Aza que tiene esa tarea en el PRN Entonces la distribución En el gobierno Vehículos Camiones, recolectores de basura A ayuntamientos Y camionetas también Que no pertenecen al PRN Es el inicio De una posible negociación con esos alcaldes No, no, posible no No es posible ¿Posible? No es posible ¿Tiene que ser posible? Si ya negociaron Le llegan las camionetas y los recolectores Si no negociaron No llega nada Bueno, pues yo conozco uno No les llega nada Andardia Ya negoció Y no lo quiere decir Andardia A sus acólitos Señor, cambia Lo que está pasando en sus municipios Habla Pero se están vendiendo por libra Andardia Hola Buenas, buenas David José ¿Cómo están? Bien Bien Habla como un hombre Dale duro La delincuencia que me está arropando Ustedes siempre dicen que en Santiago En el país Ya no podemos más nada En el país Tú sabes que pagas Desde el diciembre En Estados Unidos Queremos ir a nuestro país Venga, venga, venga Venga a bailar Venga y ármese Desde que Venga a bailar A beber Y a César Cocho Y a Sopar Y en el camino Aquí no hay problema Venga Pero arme Son tres delincuentes Que tienen Sopar Y en los barrios suyos Donde usted viene El delincuente no jode Y si usted llegó Y le puso su pesito en la mano Tampoco va a haber problema Y otra cosa Llegue Y tránquese en su casa O métale Media caja de robo Que ellos se duemen Y se emborrachan Pero oye Oye esto Oye esto David José Oye esto Tú sabes que en mición Me dan una gracia ¿Verdad? Sí Dan una gracia Pueden haber muchas gracias A nosotros De que en vez de llevar Una televisión Y hasta tres mil dólares Que nos puedan dejar Pasar una arma Una medicina Una 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 Por ahí no va a pasar eso Los fusiles En manos de civiles Está prohibido Claro usted es un arma militar Las armas de fuego La entrada al país Están prohibidas A menos que no sea Una armería Pero hasta las armerías Hay una Hay una ley Que es lo que se vive Y nuevecita Vaya Y las municiones Están prohibidas Vaya si a comprar Una pitola Quinta generación A una armería Que se la venden Por pipa En su caja Y le sacan permiso También También Y está prohibido Por ley Pero si usted da Ocho Hablando De delincuencia Violencia Hubieres denunció Intento de asalto A vivienda De la madre De su esposa En la capital En Cristo A ese león A Juan Hubieres Se le tiraron A la suegra Para secuestrarla En una jipeta Una Cerebé El que intentó Debe estar muerto Un hombre que amenazó Al presidente Al país Con tomar la calle Con fusiles No hubiere No hubiere Y hubiere denunciando eso Denunció Oye con la La artillería Que hubiere Usted me está diciendo A mí que hubiere Salió del viento Lo denunció En sus redes sociales Y puso la denuncia No, no, no Un hombre que tiene Un ecuadrón Además Que amenazó Al presidente Con detenerle La guagua Con fusila En mano ¿Eh? ¿Tú crees que Parece que no sabían A dónde era Si no está desaparecido Ahí hay un movimiento De dinero Y mucha gente Con buenas prendas Entrando y saliendo Movimiento reverde Sí, movimiento Reverde Nos vamos Misión cumplida Gracias por la sintonía Hasta una próxima ocasión Vamos después Están felices Traten, disimulen Finja Pero sea feliz Y ármese Y ármese Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!